La Asociación Aniris ha celebrado las Navidades con diversas actividades protagonizadas por sus usuarios y una merienda de reyes que ha servido para propiciar un rato de convivencia entre familiares y socios e inaugurar su nuevo local donde se ubica esta entidad a punto de cumplir 10 años y que aglutina a jóvenes con discapacidad. En la merienda se contó con la colaboración de Jesús Solano, sus instrumentos y poemas y la asistencia de familiares, colaboradores y el monitor al frente de las actividades de estos jóvenes Jesús Guerrero. Aniris se creó por iniciativa de un grupo de padres que echaba en falta un colectivo en nuestro municipio que aglutinara a adolescentes en esa época con algún tipo de discapacidad. Hoy esos usuarios son ya jóvenes que superan los 20 años de edad y para los que se busca sobre todo su plena integración en la sociedad. Aquí estamos como en familia porque todos sabemos más o menos los déficits y los no tan déficits que tienen nuestros hijos, sus capacidades, sobre todo que es lo que hay que reforzar. Y nada, estamos todos los años haciendo esta merienda que la hacemos siempre en Navidad, Navidad o Reyes Magos. Ahora este año ha coincidido con que hemos cambiado de sede por circunstancias que no vienen ahora mismo al cuento, pero bueno. Y ahora estamos aquí en la sede del antiguo centro de salud que teníamos en Marchena. Bueno, pues aquí los chicos están bien, están estupendamente. Le hemos adaptado un poco todo lo que es sus necesidades, vamos a decir, prioritaria. Y bueno, tienen un monitor que es Jesús Guerrero y es el que está con ellos trabajando todos los días. Y a partir de ahí, pues bueno, como ya he dicho antes, hacemos esta reunión que es una reunión de padres, que no es más, es una merienda que la hacemos para ellos. Ellos se entregan a sus amigos invisibles y estas historias. Y bueno, es también una forma de convivir también los padres, de tener una poquita de convivencia, de hablar entre nosotros, de que muchas veces solamente nos vemos en las reuniones que hacemos cuando nos van surgiendo ciertos problemas o ciertas cositas que hay que darle prioridad, claro. Y ante todo, pues lo que intentamos hacer es ayudar a nuestros hijos a que lleven una vida lo más normalizada posible y en que estén integrados en la sociedad de Marchena o en el pueblo de Marchena lo más posible. Son numerosas las actividades en las que participan esos jóvenes de carácter lúdico, deportivo y cultural, entre otras. Actividades de ocio y tiempo libre en las que ellos, incluso ellos escogen qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, los viernes ellos tienen salidas. Luego otros días, pues el monitor es el que va proponiendo un día deporte, otro día es refuerzo escolar, otro día es danza terapia, que también la hacen con Miguel Ángel Talaverón. Y bueno, eso se ha incluido este año nuevo, porque había ahí un poquito de desinterés por parte de ellos y por falta de conocimiento también. Entonces ya nos hemos, están yendo a danza terapia y bueno, aquí ellos hacen muchos viajes, algunos son financiados por otras entidades a las que pedimos su colaboración, como es la CAISA. Y este verano han hecho cuatro a distintos lugares, a la playa, al Cerro Marina, a San Nicolás del Puerto, también que contamos con una guía turística y estuvo aquello muy bien, muy maravilloso. Aquel día lo pasamos estupendamente. La asociación se marca como objetivo, ahora también coincidiendo con este cambio de sede, darse a conocer entre los ciudadanos y conseguir así más apoyo en diversas iniciativas, como en la recogida de tapones, para lo cual tienen repartidos varios puntos por el municipio, así como en los colegios. Los padres lo que queremos es el bienestar de ellos, que ellos sean felices, que estén contentos. El que os llamemos ahora, pues es que queremos sobre todo que el pueblo de Marchena nos conozca, que sepa que estamos aquí, que estamos haciendo una recogida de tapones para ayudar también a los gastos y a las necesidades que tiene la asociación, que estamos recibiendo una acogida estupenda sobre eso y que aquí en el centro se nos ha acogido también muy bien. Los chicos han hecho, este año han participado en un concurso que había de selfie y han ganado el primer premio. Y con nuestra amiga Lorena, que también participa como voluntaria con ellos. Y bueno, y también ahora han hecho el fotocall este, que queremos que darlo a conocer también, porque es todo hecho a mano, todo está hecho con corcho y pintado por ellos, todo está hecho a mano. Entonces tiene un valor que incluso para nosotros los padres nos hace todavía sentirnos más orgullosos de ellos, si cabe. El proyecto futuro más inmediato tiene que ver con un programa de refuerzo en apoyo escolar y la organización de viajes culturales, para lo cual han recibido una subvención por parte del consistorio. Pedimos una subvención al ayuntamiento, la cual no se nos ha concedido completamente, pero bueno, una parte de ella sí. Ha sido un proyecto que le hemos presentado para que los niños vayan a hacer refuerzo escolar al aulaforum y hacer algunos que otros viajes, pero viajes de tipo cultural y de tipo de convivencia con otras asociaciones, con niños con distinta diversidad o discapacidad, como queramos llamarlo. Esto, conforme va pasando el tiempo se va llamando de otra manera, pero bueno, son distintas capacidades, se dice ahora, ¿no? O diversidad. Bueno, es igual, es lo mismo. Y lo que intentamos es eso, lo que te he comentado antes, que nuestros chicos estén lo más integrados posible, que se cuente con ellos para todas las actividades que haya propuestas por el ayuntamiento o por quien sea. Incluso en los coros, pues también participan, que han estado participando este año con el coro del Manchón y con el coro de la Jumosa. Ellos estuvieron también allí. Y bueno, cuando hay alguna actividad, aunque sea de otra asociación, por ejemplo, de Adismar, pues también hemos ido, hemos participado en los coloquios y en las costas, con Adifis, por ejemplo, también una mesa redonda que hicieron hace poco, pues también participamos, participó nuestra vicepresidenta Rosa Aguilá. Pero las ideas futuras son muchas y para llevarlas a cabo es necesario contar con más ayudas económicas. Necesidad sobre todo económica para poder llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en mente. Tenemos en mente ahí, tenemos una salita que queremos hacer una cocinita para que ellos aprendan lo básico a la hora de ser un poco más independiente, de tener más independencia a cara de que son más mayores. La mayoría pasan de 21 años, el más chico tiene 21. Entonces, de 21 años hacia arriba, pues se suele decir o se decía que son niños eternos, pero no son niños eternos. Tienen sus necesidades como cualquier otra persona, son personas como otras, se enamoran, tienen sus ganas de tener una novia o de tener una amiguita más especial. También ahí tenemos que tener los padres ahí un cierto, vamos a decir, el tener una cierta ayuda de psicólogos, sexólogos, de que vengan, nos informen. Todo eso vale dinero. Sin dinero no se hace nada. Tenemos cada padre, tenemos unos tickets que lo hacemos todos los años y son tickets en los cuales te incluye todos los meses del año. Entonces, se llaman socios solidarios. Nosotros le pusimos ese nombre porque, bueno, cada socio entrega voluntariamente lo que quiere y cómo quiere hacerlo. Que lo quiera hacer en el banco, directamente le damos la cuenta del número del banco o simplemente, lo digo ya, simplemente con decir la asociación Anidi en la caixa del ayuntamiento, cada cual puede hacer el ingreso que quiera voluntariamente. Que el que quiere venir a la sede, que ahora va a estar aquí, claro, ya desde agosto estamos aquí, pues viene aquí, habla con nosotros, pues se le hace su ticket y mensualmente entrega lo que quiera, entrega voluntariamente, como cada uno buenamente pueda y aquí no hay límite, ni hay decir, es que es poco, ni es que es mucho, nadie le va a decir a nadie nada. Darío o Miguel son algunos de los usuarios de Anidis que participan en las actividades organizadas desde la asociación. Bueno, ahora estamos con Darío. Darío, cuéntame, ¿qué es lo que ha hecho ahí la asociación? La asociación es una cosa, en los trabajos y en todo el mundo, hacemos muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta? Todo, me gusta todo. Te gusta todo, ¿no? Sí, me gusta todo. Salir por ahí con los amigos también, me imagino, ¿no? También, me salí con ella también. ¿Qué día salís en la semana, los viernes? El viernes. ¿A dónde vais, qué es lo que hacéis? Sí, vamos a almorzar, comer por ahí, un sitio, tomar, refresco. ¿Y lo que estáis haciendo aquí? ¿Una merienda, no? Sí, una merienda. De la asociación de Anidis. Y además, ¿por qué a ti te gusta mucho tocar la caja, me han dicho, bailar, hacer trabajo, de cerámica, hacer de todo, ¿no? Todo, todo, todo. ¿Qué es lo que habéis hecho en este año en la asociación? Cuéntame. A pintar los Reyes Magos, a decorar la asociación y yo los viernes a salir con los amigos y amigas. Que eso es lo que más os gusta siempre, siempre me lo comentáis, que los viernes os vais de salida con las amigas y los amigos. Sí, a comerchería, a dar una vuelta en la avenida, a todos sitios. Oye, qué bonita queda la asociación, ¿no? Qué bonita está decorada. ¿Habéis tardado mucho tiempo en hacerlo, lo de decorar la asociación? Un mes. Un mes decorando. Pero ha merecido la pena, ¿eh? Sí. A poner los Reyes Magos, a poner todo, los papeles, las paredes, todo. Oye, ¿y los papis y las mamis han ayudado o lo habéis hecho vosotros solos? No, nosotros solos. Nosotros. Pero los sábados, los sábados. ¿Los sábados os habéis dedicado a decorar la asociación? Sí. ¿Y qué más habéis hecho? ¿Qué otras actividades habéis hecho? ¿Habéis salido de viajes? ¿Habéis hecho excursiones? Sí, en verano vamos a ir en verano a la piscina, a la playa y los martes y los jueves a la piscina municipal. Bueno, vosotros no paráis, ¿eh? No. Y como la merienda de convivencia que ven en sus imágenes se desarrolló en un ambiente muy navideño, no podían faltar los villancicos a los que nos tienen acostumbrados estos chavales con el coro dirigido por Conchi, que actúa ya por donde se les reclama. Llevamos dos meses. Dos meses saliendo y además también participáis también en algún concierto que otros. Sí, hemos ido a la sala carrera, otras veces cuando lo hacen en Santo Domingo que va en los coros vamos nosotros también. O sea que... ¿Y qué tal? ¿Cómo se portan? Hoy muy bien. Y además disfrutan mucho porque nada más en los ensayos, lo contentos que se ponen cuando venimos, disfrutan mucho con eso y nosotros también disfrutamos con eso. Pues aprovechando que está aquí Jesús, vamos a cantar un villancico para despedir esta entrevista del día de hoy. ¿Vale? ¿Campana sobre campana os parece bien? Vale, esto es estupendo. Esta gente sabe encantarlo todo, todo lo que se lesa. ¿Vale? ¿Campana sobre campana os parece bien?